Música 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 Como haces en el cielo, me rende a poco en lo suyo A ver mi cante, ven que te vea donde nacerá y jugué En baico y p'anjo, allá antes volverá a poner Que se va a cojinar, se recobiaré, me dejá y jugué Si alguien después te abanderá, pues tú me sacará No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Y con ella poncete cobeñaña, acá no voy a ir Oye, la mojada, la tatambo y te sepende y su jamón Y con ahí el tene, el área oye, se dejó y coba Ella caí, la mojada, la tatambo y te sepende y su jamón Ella despreció y le cojó a mí y le tocó a rey Ella caí, la mojada, la tatambo y te sepende y su jamón Ella está mi vida, ella y ella común Ella vieron, ay, se se nos padece Uque varen angaja, el mitan de becú al mojá, le te ven muy mate Uque varen angaja, el mitan de becú al mojá, le te ven muy mate Ay, este niño monje estaba, oye, cuito la valla, jura y usted Abanda en guarado de precios, ha sido algo pa' de seco y se de correr Abanda en guarado de precios, ha sido algo pa' de seco y se de correr ¡Gracias! Abanda en guarado de precios, ha sido algo pa' de seco y se de correr Abanda en guarado de precios, ha sido algo pa' de seco y se de correr Abanda en guarado de precios, ha sido algo pa' de seco y se de correr Abanda en guarado de precios, ha sido algo que se de correr ¡Suscríbete al canal! 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 a no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!